Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión seguimos con el curso completo de Camtasia, de la utilización de este programa. Muy bueno, por cierto. Bueno, en la parte 2 del video anterior habíamos quedado en cómo hacíamos nosotros una grabación. Ya lo demostré. Ahora vamos a aplicar algunos efectos a este video que lo dejé aquí como ejemplo. Que por cierto, en este caso vamos a hacer la intro del video. Bien, yo no voy a hacer una imagen de intro porque me voy a tardar. O sea, simplemente voy a tomarme como de referencia una imagen de Google, la cual voy a descargar a continuación. Y la voy a tomar como intro, ¿ok? Así que continúo. Bueno, ya he descargado la imagen. Ahora vamos a importar esta imagen. Que está aquí en el escritorio. En este caso, pues yo tengo esta. Bien, ¿cómo vamos a armar el intro? Vámonos aquí a la barra. Ok, para hacer una intro, o más o menos que tengan la idea de cómo van las cosas, vamos a separar el audio un poco junto con el video. ¿Vale? Voy a mover la aguja toda hasta acá. Y bueno, de principio voy a poner aquí la imagen arriba. Vendré siendo así. Igual, hacemos lo mismo para que no se vea ese espacio negro. Vamos a... ¿Va? ¿Sí? Bien. Vamos a irnos a librería. Aquí en librería podemos utilizar música como instrumental que nosotros podemos usar para nuestro... para nuestros proyectos. Ok. En este caso vamos a ponerle esta canción. Vamos a reproducir esta canción para que escuchemos. Vamos a doble clic. Bueno, como ven se escucha bastante bien. vamos a hacer un clic aquí y vamos a arrastrarla arrastrar este audio hasta aquí. Bueno. Aquí lo que pasa es esto. No sé si se logran dar cuenta que el audio me lo arrastró después del video. Obviamente porque dura demasiado. Entonces, bueno, a ver. Vamos a borrar esto. Y vamos a pegarlo todo, todo el audio hasta... hasta aquí. Este audio sería el que va a ir de intro. pero este audio está muy largo y nada más quiero que se escuche hasta aquí. ¿Por qué? Porque hasta aquí es donde termina la imagen y... 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 y hasta ahí es hasta donde va a llegar el... el intro. Entonces. Lo dejamos así. Voy a quitar esto. y... vamos a ponerlo para ver cómo se escucha. Hasta ahí quedaría. ¿Vale? Hasta ahí quedaría nuestra intro. Obviamente una intro no puede ser una imagen cualquiera. Una intro puede ser un video personalizado. Esto, bueno, lo vamos a enseñar a hacer después tanto en una imagen como en un video. Pero será en el siguiente video. ¿Ok? Bien. Como yo acabo de retirar el video voy a volver a ponerlo pues aquí. Esto sería el video. y entonces empezaría así, miren. Y aquí en este momento nosotros empezamos a grabar y como ven después de esto empezó el video. ¿Ok? Bueno. ahora ustedes pueden hacer lo siguiente como el recuadro queda aquí ustedes pueden ponerle un zoom ¿Vale? Aquí tenemos el zoom aquí estas opciones no no le podemos no le movemos nada pero para para que ustedes se den una idea vamos a tomar de skin a skin aquí y vamos a centrar el zoom cubriendo todo el cuadro anterior en este caso sería así aunque no saldría todo el video pero así y aquí cobremos esta parte así y ya tendríamos una visualización más concreta como ven aquí nos apareció como este puntito ¿si lo ven? este puntito de aquí entonces ese puntito nos indica hasta donde nosotros llegamos y sería estaría así miren y aquí en este momento ¿ven? como ven ya se ve un poco más claro y un poco más de cerca bueno sería todo el video de hoy espero que les haya gustado no olviden compartirlo darle like y suscribirse para más videos y después pues ya estaríamos trabajando con estos de aquí ¿ok? yo soy el señor youtube pasen buena noche hasta luego